El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en Sintonía. Ponte en Sintonía. Estuvieron ricas las enchiladas. Ay, sí, me gustaron mucho. Estuvieron muy suaves y basta. Hay elementos trascendentes y estos medios de comunicación como Coinonía Radio son conscientes de que nuestro punto de vista es importante respecto a temas fundamentales y es parte de lo que hacemos aquí en Coinonía en Sintonía. Por eso, ante la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, que de ninguna manera puede ser, ni nos podemos dar el permiso de decir y afirmar que puede ser algo de tercera, cuarta categoría, algo que puede ser no trascendente para nosotros. De ninguna manera podemos estar en esa comunión con quien considera que solamente puede ser un elemento de marketing o solamente un elemento de eslogan. Para los medios católicos, para nosotros no puede serlo porque es parte de la agenda del Papa Francisco, de la comunión con el Papa Francisco. Y como bien lo dijo en la Capilla Sixtina al inicio de su pontificado, estamos o no estamos. Y a eso responde mi editorial. Tomo la frase de Mario Calabresi, cuando dice que en esta época en la que parece haber un pensamiento único, que acá haya cualquier diferencia y cualquier sensibilidad con visiones distintas, diferentes, con dramas, con realidades que enfrenta la sociedad actual. El Papa Francisco pareciera, al mismo tiempo, se afirma que es la única voz diferente en el mundo. Y esto ya coloca una situación con hechos, con realidades que de alguna manera nos hacen también cuestionarnos y poner la situación del Papa Francisco sobre la mesa de los medios devocionales, como es en este caso nuestra radio. El Papa Francisco nos recuerda que somos hombres y mujeres que tenemos derechos, pero también deberes hacia los que son demasiados pequeños o demasiados, a veces, ancianos, para los que están demasiado enfermos o débiles para caminar solos. El pensamiento único dominante acepta la economía del descarte que arrincona a los que no tienen trabajo y no son productivos, y también predica la cerrazón en las propias identidades y en las propias fronteras. Es tratar de recordar de dónde venimos, volviendo a descubrir el valor de los abuelos, entendidos como los que mantienen la memoria en la única manera para saber hacia dónde vamos. Sin memoria no hay futuro, el mismo Papa Francisco lo ha dicho, y sólo con un pacto generacional y social que sea exactamente lo opuesto de las guerras civiles a las que asistimos todos los días, podemos pensar en salir de la crisis. Entonces, el primer punto sería, ¿por qué hablar del Papa Francisco? Porque, bueno, el Papa Francisco, además, no metemos aquí el argumento de que es el Papa, el Pontífice, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Pastor. No, simplemente porque es una única voz distinta en el mundo que lo ha comprobado con hechos y que no es simplemente una especie de grabación la que estamos escuchando del Papa Francisco. Me parece burdo afirmar que del Papa Francisco estemos escuchando sólo algo que, de alguna manera, parecería como un disco rayado. Me parece que siempre, él no es la novedad. La novedad es siempre el Evangelio, lo será siempre sus gestos, sus detalles. Y, por otra parte, no podemos encontrar, de alguna manera, oír de sorpresa en sorpresa, sino más bien poder tener el tiempo, y es lo que hacemos a través de este servicio, de poder tratar de reflexionar lo que está ocurriendo y lo que está siendo decisivo en este campo de la visita de Latinoamérica. Por eso, la segunda cuestión que voy a abordar es una cuestión que tiene que ver con el mismo, una entrevista que se le hizo al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Lo que más me sorprende del Papa es la sensibilidad, que es impresionante. Lo dice el presidente de Ecuador, Rafael Correa. A veces nosotros, un poco enrollados o envueltos en nuestra visión, en nuestra panorama, no tenemos el alcance, o no vemos, no alcanzamos a descifrar las cuestiones que impactan y que significan que va más allá simplemente de una visita pastoral, que es el núcleo, cierto, pero que es importante escuchar también la otra contraparte, que son los protagonistas, hasta cierto punto, que están presentes en esta encrucijada, en este viaje. Por eso, retomo esta entrevista al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que estuvo de cerca con el Papa Francisco, sobre todo para acompañarlo y, bueno, como mandatario de ese país, pues es importante conocer su punto de vista. La entrevista la hizo el sitio de Vaticanistas Vaticananzar sobre esta visita del Papa a Ecuador y cuáles han sido unos puntos neurálgicos de esto, y no simplemente dar opiniones que pueden ser demasiado simplonas. El presidente Correa dice, ¿qué tal le pareció la visita del Papa? Él dice que ha sido un momento especial, una bocanada de frescura para la patria y para toda América Latina. Gracias a Dios, el Papa atrae a mucha gente, había millones de personas en los diferentes momentos de la visita y no tuvimos ningún incidente serio que lamentar, dijo el mandatario ecuatoriano. Ante la pregunta sobre qué fue lo que más le sorprendió en los encuentros que tuvo con Francisco, dijo que lo que más lo cuestionó, lo sorprendió, fue la sensibilidad que es impresionante del Papa Bergoglio. Ante la cuestión sobre qué piensa, en las palabras que el Papa Bergoglio dirigió a su país, dijo que habría que meditarlas. Ahí está la pregunta, la respuesta que yo les planteaba al inicio de esta editorial, de hacer un poco más exhaustivos respecto a nuestras opiniones, respecto a una visita pastoral, que repito, no es simplemente un marketing. Ahora, que ya se cuelguen y que ya se hagan los souvenirs y los llaveros y todo eso, no es solamente la parte de una visita pastoral. Tendríamos que verla en todo su conjunto y saber a qué nos referimos cuando hablamos de una visita pastoral, que no solamente lleva los souvenirs, que no solamente lleva a los miles de personas y las porras y las emociones. A muchos a lo mejor eso puede no atraerles, pero habría que darle una lectura mucho más profunda de un acontecimiento como es una visita del primer Papa latinoamericano a su propio continente. El mismo presidente ecuatoriano lo está diciendo, que de alguna manera la visita no habría que premeditarla o inmediatamente tratar de sintetizarla, sino que es un acontecimiento que necesita meditarse profundamente. Y esta es la respuesta para quien en ocasiones nos podemos cuestionar, bueno, ¿y qué va a pasar después de tanto alboroto? ¿Qué va a suceder? Pues es lo que no hacemos, pensar, meditar, profundizar. Y es la postura, obviamente, que les estoy tomando, no mía, sino obviamente compartiendo, de uno protagonista que ha estado cerca y que ha sido parte fundamental de este viaje, como es el presidente de Ecuador. Dice que él mismo, que lo ha dejado impactado sobre la presentación de la encíclica Evangelii Gaudium y Laudato Si, que han sido dos documentos importantísimos del Papa, que está hablando de una forma muy clara y fuerte a todos los cristianos y sobre todo a los latinoamericanos, cuando habla sobre exclusión de injusticia, cuando nos habla de las injusticias que existen en el mundo de hoy. Dijo el primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa. Debemos de reflexionar sobre todo esto, no mandarlo fuera de las situaciones pendientes, incluso cuando ha hablado sobre los pobres, que es un tema pendiente que necesita resolver Latinoamérica. También le fue cuestionado al presidente de Ecuador ante esta pregunta, pero el Papa también habló sobre la necesidad de un diálogo mayor en Ecuador, o sea, afrontarlo, ¿no? Dice, claro que hay que dialogar y estoy totalmente de acuerdo en que se debe dialogar, pero nosotros dialogamos con todos desde el primer día. Desgraciadamente hay grupos que creen que dialogar significa imponer la propia agenda política, creyendo que es la única. Estos son momentos cruciales de una visita pastoral que, insisto, va más allá de los souvenirs, va más allá de las porras, va más allá de los cantos, y que de ninguna manera podemos permitir que se sintetice solamente en esa visión burda y pobre una visita del Papa Francisco. Y menos como medios devocionales, como medios católicos. ¿Cómo recibió el mensaje que Francisco lanzó durante el encuentro con la sociedad civil en Quito? También le preguntaron al presidente de Ecuador. Dijo que había varios mensajes y que había que meditarlo. Lo que más le agradó fue el que tiene que ver con el cuidado del planeta, con la figura de San Francisco de Asís en el mensaje de la gratuidad de lo que hemos recibido como don y cultivar. Un pobre que muere de frío no es noticia, lo dijo el mismo Rafael Correa, presidente de Ecuador, cuando el Papa habló sobre ese pobre que puede morir de frío y no es noticia, pero si sube la bolsa o baja, eso sí es noticia mundial y acapara propiamente los grandes emporios de las comunicaciones. El Papa dijo que la fe revolucionaria, ¿qué opina de esto? Le preguntaron al presidente Correa. Dijo que la fe es revolucionaria y que está totalmente de acuerdo. Todos pueden interpretar estas palabras según su conveniencia. Les puede parecer favorable o les puede parecer negativo. La cuestión es que Francisco es directo, es claro. Y cuando se le quiere interpretar, se comete la barbaridad de hacer decir al Papa lo que el Papa nunca ha dicho. Bueno, hasta aquí continuaremos con más el día de mañana, tratando de presentarles otros puntos de vista sobre qué significa esta visita del Papa, insisto, más allá de souvenirs. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.